Hicimos varias notas en el stand de la provincia de Chubut, entre ellas entrevistamos a la ingeniera agrónoma Paula Boto, a quien le preguntamos a qué se dedica Manos Patagónicas. Es una fundación que hace fieltro amasado a mano, que da una oportunidad laboral a personas con discapacidad a partir de esta técnica. ¿Cómo se hace el fieltro? El fieltro es a partir de la lana merino, Chubut es la principal provincia productora de la lana merino, es la mejor para fieltrar. Y se hacen capas, y por las propiedades de la lana, que tiene una cutícula con sus escamas, un microcospía, hace que se pueda entramar de modo reversible generando un paño. El paño más antiguo, el textil más antiguo es el fieltro. ¿Qué hacen con estos paños? Esos paños hemos conformado una empresa, que es Fieltro Patagónico, es una empresa que compra los paños a la fundación y a partir de ello hace objetos. Tenemos distintas líneas, indumentaria, decoración, una línea de pesca y varios productos, y los comercializamos. Por eso esta oportunidad de estar acá en la Casa de Chubut, en la sociedad rural, para nosotros es importante, porque valida nuestro producto, la gente nos conoce. Pero también ustedes hacen unos tipos de banderines o los mantos para los concursos de ganaderos, por ejemplo, de Angus. Sí, por ejemplo, Angus, empezamos haciendo los mantos en la sociedad rural de Esquel, los primeros grandes campeones fueron de ahí, después hicimos también para la rural de Bariloche, y desde el año pasado hicimos un acuerdo comercial con la Asociación Argentina Criadores de Angus, que nos visibilizó, vio que teníamos un impacto positivo afín a sus ideas, y la verdad que nos ayuda mucho. El año pasado fue para todo el circuito patagónico, y este año, bueno, estamos entregando los próximos días para la sociedad rural de Villahuay. Así que vamos a estar en varios puntos de la Argentina de la mano de la Angus. ¿Qué puede ser de la mano de Angus o cualquier otra raza? Que eso sería lo importante. ¿Qué te queda en el tintero para ir cerrando esta nota? Justamente ese pie que me diste es invitar a que nos contacten, porque somos una fundación que crecemos a medida que comercializamos nuestros productos, y nos parece que vincularnos con las cabañas, con las asociaciones, es el lugar más pertinente, ya que es la lana, el producto con lo que hacemos, así que invitamos a que nos contacten, y estamos dispuestos a generar productos específicos para las asociaciones o las cabañas. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Vía Instagram, pueden hacerlo por Manos Patagónicas o Filtro Patagónico, nos encuentran por cualquiera de las dos, están las dos vinculadas, y nos escriben por ahí y les vamos a contestar enseguida.